audiencia modesta, Lux la ovejita viajera era en realidad la compañera incondicional de Lara. Su pequeño cuerpo de peluche guardaba miles de historias y aventuras en su corazón de felpa. Desde el primer día que sus ojos se encontraron, Lara, entonces una niña de cinco años, sintió un vínculo especial con Lux. —Serás mi compañera de viaje —le dijo mientras la abrazaba fuertemente. Lux viajó con Lara por toda la ciudad, por la playa y hasta la montaña. A veces las historias se mezclaban con la realidad, y otras veces la imaginación de Lara les daba vida. Entre risas y lágrimas, Lux estuvo Ali. Compartieron noches de insomnio, tardes de lectura y días de juegos. Lux era el testigo mudo de cada travesura que Lara cometía. Pero Lara no solo creció en estatura, también maduro en carácter y pensamiento. Lux, a pesar de su edad inmutable, también creció de cierta forma. La niña que una vez fingió vuelos intergalácticos, con Lux se convirtió en una joven que exploraba mundos en libros e internet. Aun así, Lux nunca dejó de estar a su lado. Con los años, Lux se fue desgastando. Su lana blanca se tornó gris y los ojos brillantes perdieron algo de su brillo. Pero para Lara, Lux siempre fue la misma ovejita aventurera. A veces, Lara se preguntaba si Lux la recordaría cuando ella ya no estuviera. Si recordaría sus risas, sus abrazos, sus lágrimas. Pero su corazón sabía que, a pesar de ser solo un peluche, Lux siempre la recordaría. Lara también sonaba con un futuro en el que Lux pasaría a manos de su hijo o hija. ¿Continuarían las aventuras? ¿Se convertiría Lux en una ovejita viajera para su pecueno también? A pesar de los cambios, y del paso inexorable del tiempo, Lara siempre se sentía en casa cuando Lux estaba a su lado, no importaba cuánto creciera o cuán lejos viajara. Lux siempre era su compañera leal. Un día, Lara decidió contar a todos la historia de Lux. Naró las historias, las risas y las lágrimas. Desde su primer encuentro hasta ese día, la ovejita viajera y ella la habían vivido juntas. Compartió cómo Lux le había ayudado a superar el miedo a la oscuridad, la soledad y hasta la pérdida de seres queridos. Lux, mientras tanto, permaneció silenciosa y sonriente en sus brazos. Los demás escuchaban con asombro y risas. Para ellos, Lux era solo un viejo peluche desgastado, pero para Lara, Lux era su amiga, su confidente, su salvadora. Entre las risas y las lágrimas, Lara se dio cuenta de lo importante que Lux era para ella. No era solo un peluche, era un recordatorio de todas las cosas que habían vivido juntas. Lara decidió que protegería a Lux a toda costa. Sabía que Lux no era indestructible, pero también sabía que Lux era especial, no por lo que era, sino por lo que representaba. Así, Lara y Lux siguieron juntas, enfrentando lo que la vida les traía. Hubo momentos tristes, pero también hubo momentos de alegría. A través de todo, Lux nunca dejó de sonreír. Entonces, un día, Lara se dio cuenta de que ya no era una niña. Se había convertido en una mujer y Lux, a pesar de su aspecto desgastado, seguía siendo la misma ovejita viajera. Lara decidió que era hora de que Lux tuviera un nuevo compañero de viaje, cuando luego el momento le dio a Lux a su pequeño hijo, a quien también le encantaba la historia de la ovejita viajera. Y así, Lux comenzó una nueva aventura. Ahora acompañaba al pequeño en sus viajes y tareas diarias. Aunque Lara ya no estaba a su lado, Lux seguía siendo feliz y estaba lista para vivir nuevas historias. Lara observaba a su hijo jugar con Lux desde lejos. Sabiendo que la ovejita viajera estaba en buenas manos, Lara se sintió satisfecha. Lux continuara su viaje y su hijo continuara la historia. Lux, aunque era solo un peluche, significaba mucho para Lara y su hijo. Lux era un recordatorio de la infancia de Lara, la esperanza de su hijo y el vínculo, incuebrantable entre una madre y su hijo. Aunque el tiempo pasó y Lux continuó desgastándose, su espíritu de aventura nunca se desvaneció. Seguiría siendo una compañera de viaje, un confidente y una ovejita viajera hasta el final. La historia de Lux la ovejita viajera puede parecer simple a ojos ajenos, pero para Lara y su hijo es extraordinaria. Es un símbolo de amor, amistad, valentía y perseverancia. Lux nunca hablara ni se moverá por sí misma, pero siempre será recordada. Pasara de generación en generación y cada uno le dara un significado especial a su historia. Así, aunque San Lara envejezca y su hijo crezca, la historia de Lux permanecerá, siempre recordarán las aventuras que vivieron juntos y cómo Lux les ayudó a crecer. Lux, la ovejita viajera, es mucho más que un simple peluche. Es la encarnación de la aventura y el amor, y su historia continuará viviendo a través de acuelos que la aman. Aunque Lux ahora se sienta un poco más vieja y desgastada, su corazón sigue siendo el mismo, siguen habiendo miles de historias y aventuras en su corazón de felpa, listas para ser descubiertas por nuevas generaciones. Lux seguirá viajando, seguirá compartiendo historias, y seguirá siendo amada. No importa cuánto tiempo pase, Lux siempre será Lux, la ovejita viajera que ha tocado tantos corazones. Y así, en su pequeño rincón del mundo, Lux continúa siendo un faro de amor y aventura, aunque Lara y su hijo crezcan y también saben que Lux siempre será una constante. Lux, la ovejita viajera, continúa su viaje, levando consigo los recuerdos y las historias de Lara y su hijo. Y en su corazón, sabe que aún le quedan muchas más aventuras por vivir. Mientras tanto, Lara y su hijo observan a Lux con cariño. Aunque han cambiado, la historia de Lux sigue siendo la misma, y saben que seguirá siendo la misma, no importa cuánto tiempo pase. Lux, la ovejita viajera, es un tesoro invaluable para Lara y su hijo. Aunque es solo un trozo de tela y algodón, Lux es un símbolo de amor y aventura y su espíritu nunca morirá. En los años venideros, Lux seguirá siendo un recordatorio de los momentos compartidos, las risas, las lágrimas y las lecciones aprendidas. Y, aunque el tiempo pase, Lux siempre será Lux, siempre será la ovejita viajera. Aunque la vida continúe y el mundo cambie, la historia de Lux nunca será olvidada. Lux, la ovejita viajera, siempre será recordada, siempre será amada y siempre será parte de la historia de Lara y su familia. Así, de generación en generación, la historia de Lux, la ovejita viajera, continúa viva, lena de amor, aventura y vida. Y, aunque Lara y su hijo también, Lux siempre será la misma, siempre será la ovejita viajera.